¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Miller, aquí reportando un nuevo vídeo. Hoy les traigo el tráiler, el análisis del tráiler de Sonic la película 2 o Sonic 2 la película. Vamos a hablar de todas las referencias, amigos, y todos los detalles que se pudieron haber perdido del tráiler, porque son bastantes, bueno, no son muchos, pero sí son detalles bastante interesantes. Entonces, si les gusta este vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos. Y vamos a empezar a ver el tráiler otra vez, amigos. Vamos a retroceder, ¿ok? Entonces, comenzamos desde el principio. Tenemos la ciudad, que parece una referencia a Station Square. Tenemos la típica escena de Sonic en la ciudad de noche y los policías y Sonic tratando de hacer justicia, lo cual está bastante cool, que es una referencia a Sonic Adventure 1. Y también tenemos aquí esto de los chorros de agua saliendo de las alcantarillas, lo cual también es una referencia a Sonic Adventure 1 a la cinemática de caos, de todo el desastre que hace caos. Está súper, súper genial, pero obviamente eso no va a suceder en el juego, no va a salir caos. En el juego, en la película no va a salir caos, solamente es una referencia allá. Los justices, aquí tenemos otra referencia, amigos, de cuando Sonic está en el edificio, en Sonic Adventure 1, viendo desde la parte de arriba hacia abajo, buscando como algún crimen que eliminar, amigos. Algún crimen con el que acabar. Y aquí yo creo que tenemos una referencia, amigos, a lo que podría ser Amy Rose. Sí, una referencia a lo que podría ser Amy Rose. Obviamente no es Amy Rose, pero como que te están dando ya una, a entender, o ya te están mostrando una imagen de cómo podría ser Amy. Porque tenemos aquí de que, tenemos el anillo en las manos, tenemos el vestido, que literalmente tiene la forma del vestido de Amy Rose. Y bueno, pues esta lámpara aquí, no sé por qué, pero puede como darnos a... Puede simular el tipo de cabello que usa Amy Rose. Ahora, si lo pintamos, si pintamos lo azul de rosa y lo blanco de rojo, y ponemos los zapatos más rojitos, se ve como Amy Rose, amigos. Bueno, no, ya sé, me la fumo un poco. Mi dominio de la cordura todavía es absoluto. Pero yo creo que es una pequeña referencia. Tenemos aquí esta nave, amigos. Esta nave me parece que es la nave en la que vuelve el Dr. Robotnik. Y en el frame anterior, amigos, teníamos a Gon. Me lo he pasado. Ahí está. Como pueden ver, amigos, aquí a su izquierda, tenemos el logotipo de Gon. Lo cual nos quiere decir, amigos, que Shadow the Hedgehog y Rouge van a estar en ese universo. No creo que salgan en la película. No creo, la verdad, me parece imposible que vayan a salir en la película. Sí, acaso, tal vez, en una escena post-creditos. Pero me gustaría más que saliera Chaos en una escena post-creditos o Metal Sonic. Díganme en la sección de comentarios a quiénes quieren ver en la película y a quiénes quieren ver en una escena post-creditos. Pero bueno, aquí está Gon, amigos. Y esto ya nos confirma Shadow y Rouge en el universo. Eso, eso ya es un gran avance. Y esta, yo creo que este cuadro va a ser la escena de la batalla final, amigos. Yo creo, no sé por qué la ponen al principio, pero yo creo que va a ser la escena final, ¿eh? La batalla final. Tenemos aquí a Lordona. Aquí ya tenemos a Robotnik aterrizando, amigos, en su huevo. En su huevo mini D-Dec, no sé qué sea. No, no creo que sea el D-Dec, amigos, la verdad. Pero parece una nave diferente a la que utiliza más adelante. Yo creo que esta es la nave que utilizó para llegar, que es la misma del satélite de las escenas anteriores. Y por fin, está de vuelta, amigos. Y tenemos en este cuadro, tenemos Batniks, amigos, de los tipo abeja, que se llaman Boss Bombers. Están bien hermosos, amigos. Los Boss Bombers son mis Batniks favoritos, amigos. Díganme en los comentarios cuál es su Batnik favorito y si lo quieren ver en la película. Uf, amigos, eso va a estar bien épico. Papá's got a brand new stats. Desde que me fui, descubrí el origen del máximo poder, amigos. Aquí hay muchas cosas que podemos notar. Primero, la esmeralda, que me parece que es la esmeralda maestra por el gran tamaño que tiene. Está enorme. Por lo regular, las esmeraldas normales caben en la palma de la mano de Robotnik. Y esta esmeralda claramente no cabe en la palma de la mano, amigos. O sea, la esmeralda maestra está bastante grande. Más que las esmeraldas normales. Aunque sé que en el juego está muchísimo más grande. En el juego está casi del tamaño del mismo Robotnik, la esmeralda maestra. Pero yo creo que sí, sí, tiene que ser la esmeralda maestra. Porque, ojo, Robotnik dijo, descubrí el origen del máximo poder. O sea, no dijo descubrí un origen del máximo poder. No, dijo el origen del máximo poder. O sea, que esta es la máxima esmeralda, amigos. O sea, la esmeralda maestra. Tiene que ser la esmeralda maestra. Y otra curiosidad, amigos. Otro detalle en este escenario es que si miran al lado derecho superior, tenemos un búho. ¡Ajá! Un búho, amigos. La raza de Garra Larga, de Long Claw. No, ¿qué está haciendo aquí en la pirámide, en la ruina? ¿Qué está haciendo? O sea, yo tengo la teoría. Y si no lo ven claramente, le voy a subir más el brillo. Yo tengo la teoría de que Garra Larga construyó este templo y resguardó, junto con sus otros compañeros, y resguardaron la esmeralda maestra. Porque posiblemente la tribu equidna, algo haya sucedido en la tribu equidna, que se corrompió. Y los búhos, tal vez, que también eran guardianes, no sé, decidieron romper su amistad con los equidnas para poner a la esmeralda maestra en un lugar más seguro. Claro, quizás los búhos eran guardianes antiguos en amistad con la tribu equidna. No sé, supongo, porque esa es la única manera en la que podrían involucrar a Long Claw y a Sonic con la tribu equidna. Y tal vez, posiblemente, no solamente resguardaron el poder de la esmeralda maestra, sino que, por alguna razón, Long Claw le llevó a Sonic, tal vez, a la esmeralda maestra, y la esmeralda le dio el poder de la supervelocidad a Sonic. Tal vez, no lo sé, es solamente una teoría. Y por esta misma razón, la tribu equidna ve como amenaza a Sonic y a Long Claw. Los ven como traidores y a Sonic como una amenaza. Ahora, no hay ninguna evidencia de que Long Claw murió en la película anterior. Pero, puede ser que haya sobrevivido, ¿eh? Puede ser que haya sobrevivido. Y miren, amigos, aquí tenemos una toma más cercana de la esmeralda maestra. Claramente es la esmeralda maestra porque, si fuera la esmeralda normal, podría caber en la palma de la mano de Robotnik. Y no es así. Tampoco creo que sea una super esmeralda, porque, bueno, se supone que las super esmeraldas son un poco más grandes que las esmeraldas normales y transforman a Sonic en Hypersonic. Pero no creo que sea así, amigos, porque ya sería demasiada historia añadida a esta saga. Yo creo que podríamos dejar las super esmeraldas para otra saga. Y aquí tenemos a Tails llegando, diciendo, espero que no sea tarde. Entonces, ¿tarde por qué, amigos? Tengo otra teoría de eso. Muy posiblemente. Cuando Robotnik intentó regresar a su tierra, a la tierra, al planeta Tierra, él llegó a la tierra de Sonic, que en teoría es South Island. Bueno, al menos así es en los juegos. Green Hill Zone está ubicado en South Island. Pero, bueno, aquí no sabemos realmente cómo se llama la tierra natal de Sonic o el planeta natal de Sonic. Robotnik llega a la zona donde vive Sonic. Y eso lo hace intentando llegar a la tierra. Pero entonces se topa con la esmeralda maestra, se topa con Knuckles, y luego hacen un trato porque Robotnik le dice, Hey, Sonic es un tipo malo, me ha llevado a otro mundo y yo lo único que quiero es regresar a mi tierra. Entonces, ¿podrías prestarme un poco de tu poder de la esmeralda para hacer eso? Y no conseguiría como, hey, por supuesto que no, Robotnik. Esto es un peligro. A menos que me digas que, a menos que me lleves a Sonic para darle unos buenos golpazos, entonces te prestaré la esmeralda maestra. Y Robotnik le dice, hey, sí, vamos. Y entonces Robotnik empieza a hacer una inestabilidad del poder de la esmeralda maestra. Eso empieza a perjudicar la isla donde viven todos. Y Tails se entera de esto. Entonces Tails va con Long Claw y le dice del peligro. Y Long Claw le cuenta toda la historia. Toda la historia de mi teoría. Y Long Claw le cuenta que Sonic está en peligro, pero es el único que puede detener a Robotnik. Y entonces, llega Tails, amigos. Llega Tails a la tierra. Y aquí, amigos, ojo, aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos varias cosas. Uno, Sonic se ve súper impresionante en este cuadro. Dos, Robotnik está usando un traje negro. Está usando un traje negro. Y supongo, amigos, que está dentro de la nave gigante que se muestra en el siguiente cuadro. Supongo que está dentro. Y teorizo que está utilizando el poder de la esmeralda maestra porque está todo brillando de verde. Entonces, me imagino que está enfrente de él, la esmeralda maestra. Y está utilizando todo su poder para potenciar la nave, amigos. Que bien podría ser un robot. Y no sé si hay algo más en este cuadro. Lo voy a investigar. Voy a iluminar más el cuadro. Y voy a checar más detalles. Y si hay más detalles, se los digo más adelante, amigos. Aquí tenemos esta nave. Que bien podría no ser una nave, sino un robot, amigos. El D-Deck Robot. La mayoría de la gente dice que podría ser la nueva versión del D-Deck Robot. Y también está utilizando el poder de la esmeralda maestra, amigos. Porque como podemos ver, tenemos ahí una luz verde saliendo del robot, de esta nave, lo que sea. Robot, nave, no sé. Pero está saliendo de dentro de esa cosa. Entonces, claramente está siendo potenciado por la esmeralda maestra. Y está atacando a Sonic. Tenemos una referencia aquí a Sonic On Least. De Sonic y Tails peleando contra el F-Harrier. Aquí, amigos, tenemos a Sonic corriendo. Y como pueden ver, está esquivando bolas de picos. Allá a la izquierda tenemos una bola de picos. Está esquivando también trampas de fuego. Trampas de lava. Por ahí sé que esa cosa se está incendiando. A ver si retrasaremos un poquito. Ajá. Miren, vemos cómo claramente le pega una bola de picos. Está genial, ¿eh? Y es que el suelo es lava. ¡Hora! ¡Oh! Yo creo que está huyendo, amigos, de una trampa de la pirámide mística de la ruina. Sí, yo creo que está huyendo de la ruina, amigos. ¿Aquí qué onda? Aquí parece que Robotnik está ya dentro de la ruina, ¿eh? ¿Será que en este momento ya se topó a Knuckles? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! O sea, está huyendo de las trampas, ¿eh? O está huyendo o está entrando. Creo que está entrando. Sí, yo creo que está entrando al pueblo, ¿eh? Digo, al pueblo, al... A la pirámide. Está entrando, estaba entrando a la pirámide. Y acá, amigos, teníamos un vistazo muy claro de Mystic Ruins. Vamos a dejar que esto corra. Es más adelantito. Ahí me lo. Tenemos Mystic Ruins, amigos. Me parece claramente que esto es Mystic Ruins. Entonces, se parece muchísimo al de Sonic Adventure 1. Pero igual, amigos, me gustaría a mí que fuera Angel Island. Pero, pues, Angel Island es una isla. O sea, ¿por qué está sumergido esto en el agua? En Sonic Adventure 1, Sonic entra a una pirámide que se sumerge, que se empieza como a hundir en agua. Entonces, me parece que podría ser esto. No sé, creo que esto es una combinación tanto de Angel Island como de Mystic Ruins. Quizás son Mystic Ruins dentro de la Angel Island. O tal vez es la Angel Island, pero la isla ya cayó. La isla tal vez de alguna forma ya cayó. Y así es como Sonic se entera de que Robotnik está utilizando el poder de la Esmeralda Maestra. Aquí tenemos una clara referencia a Ice Cap, amigos. Se ve muy bonito. La verdad es que sí quiero ver mucho esa escena. Y aquí como que se me ha bugeado el tráiler. ¡Eso! Ese cuadro, amigos, está espectacular. Sáquenle un screenshot porque está bien hermoso, amigos. El Robotnik en su primer prototipo de Egg Mobile. Bueno, más bien no es el primer prototipo. Es una nueva versión más compacta de Egg Mobile anterior. Yo creo que decidió hacer una versión compacta porque, como recordaremos, en la película anterior lo mandaron al planeta Hongo y dijo que no tenía recursos. Que tenía muy pocos recursos y que estaría de regreso muy pronto, amigos. Y yo creo que por eso, por tener muy pocos recursos, decidió hacer esta pequeña versión de Egg Mobile. Que es una referencia a Egg Mobile de las series y de los juegos. Están peleando claramente, amigos, en una base, en el hielo. Yo creo que aquí Eggman fue donde plantó su primera base en el hielo con alguna razón. Y Sonic fue a buscarlo. Ese es el primer enfrentamiento, posiblemente. Y ahora, amigos, después de que Robotnik le dice a Knuckles cómo encontrar a Sonic, aquí los tenemos enfrentándose en el patio de Lord Donuts. Parece que necesito tu poder. Amigos, aquí termina el tráiler. Y creo, amigos, creo que he dicho todo hasta ahora. Ya hablamos sobre cómo Tails se entera de Sonic. Cómo llega Robotnik a la Esmeralda Maestra. Y lo de Long Claw, amigos, la referencia a Amy y todas las demás referencias. Creo que es todo lo que había que analizar de este tráiler. Si ustedes vieron más cosas, díganme en la sección de comentarios qué fue lo que vieron. Y espero que les haya gustado este vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.